El presidente de la república, Nicolás Maduro, ratificó que el diálogo entre el gobierno y la oposición sigue abierto y consolidándose en sus mesas de trabajo. El jefe de Estado aseguró en compañía del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que respetará todos los acuerdos que se fijen entre las partes involucradas. Debe saber toda la comunidad nacional e internacional, cuando nosotros adoptamos documentos, compromisos, no lo hacemos de manera ligera, cumplimos la palabra convenida y firmada, cumplimos completamente. La mesa de diálogo sigue avanzando, se acerca a diciembre, creo que la mesa de diálogo se irá consolidando y recibiremos enero, febrero, marzo, con una mesa de diálogo fortalecida. Uno de los mediadores en la mesa, Rodríguez Zapatero, celebró el compromiso por parte del gobierno de mantenerse en las mesas de diálogo con la oposición. Y también felicitarle por esta afirmación de compromiso con el diálogo, con la mesa del diálogo, con el proceso del diálogo, que como saben y he explicado en muchas ocasiones, es el gran futuro de Venezuela. Se espera que el próximo 3 de diciembre se realice el tercer encuentro entre gobierno y oposición.